No, yo fui para el centro de buscarlo, o sea, para devolvértelo. No, no, pero no tengo amarrado, porque la mera verdad es que no quiero machiste un carro. No, y aparte es bien atrevido el champion, se le vea, aquí se me salía y se va sobre cualquier persona. Ese día se me agotó, no, se me agotó, no, se me agotó, no, 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 no. Siempre se veía sobre las personas, o sea, sobre cualquier perro, sobre cualquier carro. Pero cuando vas a acusar, tú la cartera abraza al perro, porque te lo pueden atropellar. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no voy a acusar a nadie. No lo lleve, no lo lleve. Lo voy a amarrar también, o sea, le voy a poner una cadena interrícula. Así es, y déjalo aquí, hay una casita ahí, en la casita para que se acueste ahí. Y que nos dijeron que el perro ya con cadena ya es, ¿cómo se dice? Maltrato animal. Amarrado, pues, ya me dijeron a mí también. No, es que, claro que no deben de vivir amarrados, pero sí. Si, por ejemplo, ella, ella, aquí no lo tiene que amarrar, lo puede dejar adentro. No, ya, ya, sí lo tenemos que amarrar. Ustedes sí, porque ustedes viven en la intemperie. Sí. No, pero aquí también se me salía para afuera. Pero no se regresaba, y ya es que cuando se fue bien lejos... Pero, o sea, yo te digo, a que se iban, bueno, aquí, así era el interés, pero sí, bueno. Madre, 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 la gente se mete... No, yo, amor, no, es que yo no lo cambio y yo no lo digo. Yo veo que es más panchero el TR. Sí, sí. Sí, el más bravo. El más... El más... ¿Y de dónde consiguieron la, digo, dónde la compraron o la bicicleta? Fuimos hasta el parque de las tortugas. Oh, ahí la compraron. Sí, pues ahorramos de lo que usted nos ha dado. Ah, qué bueno. Qué bueno. Para no andar a pata, pues. Sí. Porque está lejos. A mí me ha dolido mucho los pies. Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde se van a quedar o cómo está la cosa? Pues ya nos dijeron los policías que no podíamos estar ahí, que ocupamos un permiso, un papel firmado de la dueña. ¿De la dueña? Dijo de perdida que los deje atrás ahí en el callejón, para que no se miren enfrente, pues. Ah, esa amiga mía, ella. Sí. Sí. La dueña es... De hecho, ella fue preguntando. No le hace que los deje ahí atrás, no le hace que... De hecho, ella también, por los regolos y dos, se tiene otro. Sí. Ella fue ese día a buscarla, pero no estaba la niña. Ajá. Puso a cargar el celular ahí alendo. A ver si mañana vamos. Ahí los invito a desayunar y vamos ahí. La tengo con ella, nomás que le doy chance a estar ahí. ¿Y te bajamos? ¿Ya? ¿A ver? No, está cerquita. Pero yo no te quería dar los perros, pues, porque ya me habían puesto yo con los perros. Y yo les compro sus croquetas, un kilo de croquetas y dos kilos de hígado. Sí, sí. Y el que come más es el chico. Me voy rápido en la baica por sus hígados. Ajá. Este es más que me hagan más. Es que no me he dado a dar, porque ahorita hace ratito lo solté y se garró con un perro. Es bravo. Es bravo, pues, y le ganó al perro. Lo hizo chillar. A los tres. A los tres perros le pegó. A los tres. El Champions. A los tres perros. El Champions no tiene el año. A los tres perros. Pero nunca. El Terry no, el Terry no, el Terry no le echaba vueltas para si se metió un perro. Pero no, para los, no, no se metió. Él no, él es más así. No, el Terry no le fue a la espalda. Pero si el día que se metió, él no veo atrevido. Y el perro ya era, ay, feo, mi Gil. No le daba bien fue el perro. Si, si nos daba lugar, no, ya no lo encuentran. Pero no estaban toriando. Ya tenían días, ya tenían días. Y el dueño no le decía nada. Yo le dije, era, no le dicen nada a tus perros. No los calmas ni nada. Por eso el mío se le va a ir sobre, le dije. Porque el mío me va a proteger de que me esté ladrando otro perro. Es lo que intento yo, que me proteja cuando una persona más la venga. Y desde que hasta los perros se irían, no me han robado nada. Antes me robaban las cobijas, ya no, ya no han robado nada. Porque les tienen miedo a las personas, porque son agresivos. Como hiciste un perrito sin grico, ¿no? Incluso ese día, estaba ladrando el Champion. Guau, guau, guau. Y no nos habíamos dado cuenta. El señor estaba dormido. Y me voy a fijar. Estaba un señor paradito así con una red. Y estaba un perrito chiquito ahí. Y le pregunté, ¿es de usted? Sí, porque lo quiero agarrar. Y ya cuando lo agarró, el perro empezó. Guau, 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 guau. Y dijo, esa madre no es de él, no hay. Se despejó. Fíjate, lo quería llevar. Y se puso al perrito en medio del Champion. Para que no se lo llevara. En medio del Champion se puso al perrito. Y el Champion no hizo nada. Pero yo pensé que era del señor. Ya cuando vi que lo llevaba, dije, no es de él. Pero pues tampoco le quise decir. Pero mira, amáralos al Terry, amáralos afuera para que te cuiden. Porque...